Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. El caso es que cuando yo les doy las noticias, cuando yo les doy las noticias, es porque tengo información para dárselas. Yo no me arriesgo a decirles algo para quedar mal ante ustedes o inventármelas por hacer feliz al barcelonismo, sabiendo que luego se puede ir abajo. Uno da una noticia sabiendo que, a veces, se pueden complicar, si es una negociación con un jugador, se puede romper esa negociación. Hay muchos factores que pueden cambiar en un momento determinado. Pero yo, como profesional de muchos años, les doy la información que me viene en el momento. Y si es de una persona que me da la suficiente garantía para poder decirla, la digo. Y si no, me callo y no digo nada. En el tema de Neymar, esta tarde me han empezado a mandar mensajes, a llamar a Antonio, ¿qué pasa con Neymar? Que tú dijiste, fuiste el primero en decir que podría venir este año, que la gente no se lo creía, que tal. Y ahora una cadena nacional ha dicho que si están a punto de negociar el cambio de Dembélé por... No sé si me ha dicho Dembélé o otro jugador, pero creo que era Dembélé, por Neymar. Es que me da igual que fuera por Griezmann. Les dije hace ya dos meses y pico atrás, les dije. Tengo información en donde me aseguran, y la persona que me lo asegura es de fiar al 100%, que Neymar y Messi están llevando a cabo su proyecto particular. Y su proyecto particular es jugar juntos. Como ya hemos dicho, en su momento ya se acordarán que Sergio González, el periodista argentino, que es muy bueno, y fue el primero que dijo, porque tenía muy buena información, Messi se queda en el Barcelona. Con el riesgo que podía conllevar decirlo, se lo jugó y le salió bien, porque es la realidad, va a firmar y va a renovar por el Barcelona. Si no puede jugar en París, tienen que jugar en Barcelona. Cuando me dan la noticia, pues lo tengo claro. Y además me añaden y me dicen, este año puede ser complicado porque el Madrid está detrás de Mbappé y lo quiere fichar ya. Podría ser muy fuerte quedarse sin sus dos estrellas en el mismo momento, el mismo año. Y ahí Neymar, pues quizás dudaba un poquito por no querer hacerle un feo a los dueños del PSG. Pero son tantas las ganas que tiene de venir a Barcelona porque le pegan tarascadas, porque en cada partido en la Liga Francesa, en la Copa, le pegan por todos los sitios. Aquí también, pero allí mucho más. Está hasta las narices de todo. Y quiere jugar con Messi, blanco y en botella leche. Y les dije, pues esto se está llevando a cabo en estos instantes y se va a poner en conocimiento el Barcelona. Se pone en conocimiento el Barcelona. La Porta no lo ve mal, con tal de que Messi sea feliz. Y además trae un grandísimo jugador como es Neymar. Y si este año se puede hacer por un intercambio, llámese Griezmann o Dembélé, o si me apuran, los dos. O a lo mejor uno y un poquito de dinero. Pues se hace este año. Y si no, el año que viene, viene gratis. Pero se lo dije hace ya dos meses y pico. Creo que fui el primero en comentar este tema. Y hoy me llaman y me dicen, es que lo ha dicho un medio nacional, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, perfecto, perfecto, sí me parece muy bien. Todo el mundo tiene derecho a dar las noticias. O repetirlas, o confirmarlas mucho más. Me parece muy bien. Esto lo que quiere decir, evidentemente, es que en su momento, cuando dimos una noticia, la dimos con una información sólida. Imagínense que dentro de un mes, o menos, un mes, mes y pico, gana la Champions el PSG. Y por circunstancias, convencen a Neymar, por alguna razón. Basta lo que sea, imagínense. Y se rompe la operación. Yo he cumplido con mi información. Porque lo que les dije en ese momento, y me sigo reafirmando en ello, es verdad. Y es más, esto que les acabo de decir, de que ganen o no la Champions, se podría quedar, olvídenlo. Neymar vendrá, o este año, de la forma que ya les he dicho, y no voy a repetir, y la segunda opción es venir gratis el año que viene. Por otra parte, me han llegado información de que, bueno, hay una muy buena sintonía entre Mateo, Alemán y Gallá, bueno, los dos hablan maravillas, uno, uno del defensa, del lateral, izquierdo, y el otro del, del CEO, del área deportiva del FC Barcelona, ya cuando estuvieron en Valencia, porque saben que Mateo estuvo en el Valencia, hasta que se cansó de los dueños del conjunto Che, pues tienen una magnífica relación. Una magnífica relación. Y me cuentan, que si económicamente, se puede, porque todo va supeditado, a la operación de Haaland, a si va a venir finalmente Neymar, si hay que hacer algún retoque más, el tema de Erick García, que esperando que se resuelva de una puñetera vez, porque el señor Iván de la Peña, no mueva más fichas, ni más cartas, pues van a hacer todo lo posible, porque Gallá pueda venir. Porque es verdad que la banda izquierda, sería muy oportuno, traer a un sustituto de Jordi Alba, porque toda la temporada, no se la puede tirar. como se ha demostrado. Estas son dos informaciones, dos noticias, que, bueno, están ocurriendo en estos momentos.